Música 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 Ay, no me importa, no me importa que seamos amigos Tú dices que soy coincidencia Me refiero que se me acaba la paciencia Hacemos el amor y de cambio se si no ciencia Hacemos la ventana que no tiene mucha ciencia Música Música Si nos gustan a tu día nos volvemos a ver Tú y yo solitos, magia está en las manos Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea conmigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo como quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Ay, no me importa, no me importa que seamos amigos Música 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 Música